Junk Box ¡Cómpradelo ya! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Mal! ¿Estáis mal? Eso es porque todavía no tenéis esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tranquilos! Hoy vengo a presentaros el cuchillo ¡Súper Mega Fuerte! ¿No habéis sentido nunca la necesidad imperiosa de cortar una suela de zapato? ¡Sí! Con el cuchillo Super Mega Fuerte, el calzado se corta como si se tratara de... Michael, perdona. Es mi zapato. No es el momento, Tom. Habla con vestuario. Michael, es que mi pie aún está dentro. Cuchillo Super Mega Fuerte. Rápido, coge la cinta aislante y vuélvetelo a pegar. ¡Ah! ¿Y tú no puedes tener un poco más de cuidado? En los ensayos pasó lo mismo. El cuchillo Super Mega Fuerte puede cortar cualquier cosa. Incluso una hemorragia. Con el cuchillo Super Mega Fuerte también podrás cortar tornillos, cables de alta tensión, cadáveres de constitución fuerte, e incluso la Torre de Pisa. Cuchillo Super Mega Fuerte. El cuchillo Super Mega Fuerte está avalado por la Federación Internacional de Cuchillos y por la Confederación de Cortadores de Hachis. Con el cuchillo Super Mega Fuerte descubrí mi verdadera pasión, el lanzamiento de cuchillos. Todavía estoy en prácticas. Cuchillo Super Mega Fuerte. Gracias al cuchillo Super Mega Fuerte podrás dar un soplo de aire fresco a tus ensaladas, añadiendo alimentos tan originales como lechuga, tomate y una zanahoria cortada en finas rodajas. Porque estaba seguro de que esto acabaría pasando. Cuchillo Super Mega Fuerte. Para las 121 primeras llamadas de regalo, ¡un cuchillo Super Hiper Mega Fuerte! Por si alguna vez necesitas cortar en dos el cuchillo Super Mega Fuerte. ¿A qué esperas? Llama ahora y di... ¡Cuchillo Super Mega Fuerte! ¡Compratelo ya!